Noticias Pamboleras Gracias a ti, siempre será un gusto platicar de fútbol y de la vida Así es, muchas gracias a ti por darnos tus minutos Iniciaste con Pumas, coméntanos cómo fue ese proceso para llegar al equipo de las fuerzas básicas Pues mira, yo de chiquito siempre fui, empecé en una escuela de Pumas a los 5 años De ahí me moví al representativo de la UNAM a los 9 y a los 11 es que me voy a aprobar a Pumas La verdad es que con la idea simplemente de estar en el equipo que desde niño había apoyado Que mi familia siempre había apoyado Era como una ilusión poder entrenar en el lugar donde entrenaban mis ídolos Que en ese momento estaba Leandro Augusto, Sergio Bernal, Darío Verón Y yo soñaba mucho con poder estar en el lugar donde ellos entrenaban Entonces digamos que la ilusión inicial era esa Simplemente poder traer la playera que mis ídolos traían Ni siquiera pensaba a lo mejor en ese momento en ser profesional Ya después uno va avanzando y conforme fui llegando a la categoría de la sub-15, sub-17, sub-20 Pues ya te vas dando cuenta que es lo que quieres Que ese es el camino que quieres para justo cumplir ese nuevo sueño Que es ya no solo compartir la playera con tus ídolos Sino tener algún día la oportunidad de compartir cancha con ellos Y la verdad es que pues al final eso fue una gran motivación El crecer dentro de un equipo que yo toda la vida había amado Que me ilusionaba poder cantar el himno Escuchar a una goya en el estadio siendo jugador Muchas veces obviamente fui antes como espectador, como aficionado Y el poder tener la oportunidad después de jugar en ese estadio Que tanto había soñado pues fue algo maravilloso Sí, así es, llegaste a una gran institución como Pumas Como tú comentabas, para estar digamos en la institución Donde estuvieron todos tus ídolos Y ahora llegas a tener la oportunidad en primera división Sí, sí, totalmente Totalmente y la verdad es que aparte Pumas me forma O sea, no solo futbolísticamente Sino que muchos temas de valores Y lo que habla Pumas de la disciplina El liderazgo, la garra El dar el máximo La verdad es que son cosas que te forman también como persona Y que después tú te das cuenta que vas plasmando en el día a día Y la verdad es que por eso les estoy muy agradecido Digo, ahí crecí, obviamente estoy agradecido también con Toluca Con Cancún Pero vamos, mi formación fue en Pumas Y es lo que yo siempre lo dije, ¿no? Cuando salí de Pumas Que al final siempre iba a ser Pumas Porque en mi esencia estaba todo lo que había aprendido ahí Sí, así es Así siempre se tiene ese cariño Sobre el equipo donde creciste Donde te formaste Donde se te dio la oportunidad de debutar en primera división ¿En qué momento fue que decidiste ser futbolista profesional? Uf, pues mira, me acuerdo mucho Que cuando íbamos al estadio Y ya estaba en la sub-17, en la sub-20 Yo de verdad lo veía como un sueño Y me acuerdo mucho que mis papás me decían Pero es que no solo lo veas como un sueño O sea, piensa qué es lo que tienes que hacer para estar ahí Y visualízate ahí, ¿no? Y eso se quedó muy marcado que me decían mis papás Justo al momento del himno que yo de verdad tenía Desde los 11, 12 años Y me tocaba cantar el himno en el estadio Y se me ponía la piel chinita Y aparte, pues cuando jugaba Cuando me tocaba jugar los partidos Era, para mí no había evento más importante Que mi partido del fin de semana Entonces te vas dando cuenta Que eso es lo que quieres para tu vida, ¿no? Que quieres esa emoción cada ocho días Y cada día en los entrenamientos Entonces, conforme voy entendiendo Que era algo posible Que realmente no es que los jugadores que estaban ahí Fueran extraterrestres, ¿no? Sino que habían trabajado para poder estar ahí Entonces me di cuenta que era algo que yo podía hacer Que quería hacer y que estaba dispuesto a hacer Para poder cumplir ese sueño Sí, así es lo que muy pocos jóvenes pueden llegar a conseguir Hacen su proceso y por una u otra situación Lesión o cualquier situación No logran dar ese brinco a la primera división Y qué mejor esa pizca El apoyo y la motivación de tus padres El trabajo y dedicación del día a día Para poder lograr lo que llegaste a cumplir Sí, totalmente Y eso que dices sobre los demás jóvenes Que quieren lograrlo Es muy cierto, ¿no? Hay temas externos Que definitivamente influyen, ¿no? Hay temas incluso familiares Que no los dejan poder continuar Porque se tienen que salir del fútbol para trabajar También se necesita esa dosis de apoyo familiar De suerte incluso, ¿no? De salir en un buen día, en el día adecuado, ¿no? Justo cuando te están viendo Pero bueno, también creo que Puede ser también una prueba De que no existe esta parte de No, es imposible O no se puede O necesitas que alguien te recomiende O necesitas conocer a alguien adentro Al menos por mi parte Yo no conocía a nadie en el medio No sabía cómo funcionaba Y de verdad que con trabajo Y no sacrificio Pero sí con mucha Teniendo siempre en mente lo que quería De verdad que se puede, ¿no? Digo, por ahí sí Si hay gente más joven Que llega a escuchar esto Pues sí que sepan que Que es posible O sea, que de verdad que Que no lo vean como un sueño tan lejano Porque mucha gente siempre va a decir que No, es que eso es muy difícil O mejor haz otra cosa Y hay mucha gente con mucho talento Que se queda lamentablemente por eso Sí, así es Hay que creérselo en uno mismo El saber que se puede El saber que se puede Que se puede lograr Tanto con Como comentábamos Sacrificio Mucha dedicación Igual sacrificio Tanto quedar fuera de Visos familiares Eventos personales Para poder lograr el sueño Que uno De uno de joven Que es el futbolista profesional Sí, sí Y yo siempre lo dije Y también suena ya como a cliché Porque muchos futbolistas lo dicen Pero que realmente no es un sacrificio ¿No? Es una bendición Y una fortuna El poder dedicarte A lo que te gusta ¿No? Que yo creo que Digo al menos en lo personal Uno de mis mayores miedos es No poder hacer O justo al revés Tener que dedicarme a algo Que no me gusta ¿No? Y hoy es el futbol Lo que más amo Pero el día de mañana Las cosas cambian Y siempre mi idea será Hacer algo Que disfrute Y que me guste Entonces Hoy me considero Un afortunado Y tenemos que verlo así ¿No? Que no son sacrificios Que al final Sí, de repente toca No sé Pasar eventos familiares fuera No te toca vivir cumpleaños Navidades Año nuevo Pero la verdad es que No, tampoco Podemos quejarnos Porque como lo decías hace rato Vivimos el sueño Que muchos Les gustaría vivir ¿No? Entonces Al menos en esa parte Yo soy muy consciente De que no podría Quejarme en ningún momento Y al contrario Que tengo que ser responsable Con la oportunidad Que tengo Porque Porque vaya Que muchos Les gustaría hacer Lo que yo hago Sí, así es Lo que muchos jóvenes Han querido ser El futbolista Y es una bendición Es una bendición El tener esta profesión De poder estar en la cancha El escuchar a la afición El ser Alguien que motive A los demás jóvenes A seguir luchando Creciendo Y poder Poder jugar al fútbol Sí, sí, claro Sí Y no se necesita Ser El chicharito O Memo Choa Para poder Influir en Gente más joven ¿No? Yo O sea Si bien no soy El mediático Y el boom Trato de que Toda la gente Que tengo a mi alrededor Tratar de contagiarla De esa idea ¿No? De decirles Oye Si se puede Y vente Y si tu sueño es Ser Jugador de boliche Profesional Pues ve y persíguelo Y sé el mejor Y de verdad que trabajando Todo Todo es posible ¿No? Y yo lo intento Con mi hermano Que por ejemplo Es más chico Que ahorita está En la sub 17 Pumas Pero lo intento También con los niños Que puedo conocer En el medio Que quieren ser futbolistas Siempre Siempre Tratar de influir De la mejor manera Porque también Eso es una responsabilidad ¿No? Y tenemos que asumirla Y no No huir Porque También creo que Somos un medio Para mejorar La sociedad En la que vivimos Y así es Ustedes son Ustedes y nosotros Somos un medio Para poder Para poder hacer Crecer a la gente El poder Motivarlos El cambiar La perspectiva De la gente Y bueno Te voy a comentar Unas fechas El 28 de agosto El 2018 Y el 27 de octubre Del 2018 Esas fechas Muy importantes Que las tienes En tus memorias El debut En el primer equipo Y tu debut En primera división Sí No Se me puso La piel chinita Este Sí Guau Que días Muy muy especiales Que aparte Obviamente Ante la tele O ante las cámaras Solo se ve El día del partido ¿No? Pero por ejemplo En mi debut De copa Todo se da muy rápido Yo estaba entrenando Con dos Tres semanas Antes de mi debut De copa Yo estaba entrenando Con la sub 20 Nos tocaba de repente Ir a hacer interescuadras Con el primer equipo Y te digo Justo Es salir también Conectado En el día correcto Con las circunstancias Correctas Porque en uno de esos partidos Contra el primer equipo A mí me va muy bien David Patiño Raúl Alpizar Y Cristian Ramírez Que en ese momento Estaban en primer equipo Me jalan a entrenar Empiezo a entrenar Me empieza a ir bien Por ahí Se abre la oportunidad Me toca debutar Contra Necaxa En Aguascalientes Que la verdad es que Me fue muy bien En ese partido Eso como que Me abrió la puerta A que hubiera más oportunidades Y después Se me da El debut Contra Tijuana En Tijuana Que también Disfruté muchísimo El equipo Iba muy bien Fue el torneo En que Pumas Terminó en tercer lugar Ese partido Lo ganamos No nos hicieron gol Metió al equipo Prácticamente A la liguilla Entonces fue La verdad es que Vivir mi debut También con esa situación Positiva que vivía El equipo Fue muy muy especial Lamentablemente Mi familia Digo siempre ha estado Digo si tenía que ir A Veracruz A ver los partidos Si iba Si tenía que ir A Aguascalientes Si iba Estuvieron en mi debut En Copa Y algo que a mí En ese momento Me dolió Es que el partido Era en Tijuana Entonces al final No pudieron ir Se complicó todo Y eso fue Como que Hubiera sido La cereza Del pastel Ellos hicieron Todo para poder ir Y al final Lo vivimos separados Como que El paso final De un proceso Que habíamos vivido Juntos siempre Entonces me acuerdo Mucho por eso De ese partido Y de ahí Bueno Fue como El inicio De todo lo que Ha venido después Que ha sido Que de verdad Que lo he disfrutado Muchísimo Si así es Dos grandes días Para ti Los debut Tanto en Copa Como en Primera División Igual lo mejor Para tu familia Si lamentablemente No pudieron estar contigo En tu debut En Primera División Pero sabes que Ellos siempre están Presentes En el corazón El estar El estar El recordar Todo Todo lo que pasaste Para poder Conseguir Ese gran logro Que conseguiste Tanto con el primer equipo Para debutar En Primera División Sí De verdad Que es algo Que conforme Sientes Que va llegando La posibilidad Sueñas con eso Todos los días Que por sí Yo ya decía Que era un sueño Tener la oportunidad Por ejemplo De entrenar En ese momento En Cantera Que es un lugar Espectacular Con mis amigos He conocido gente Increíble Dentro del Del medio Y sí Atrás hay Muchas Experiencias Muchas anécdotas Momentos difíciles Donde Obviamente Como todos Todos pasamos No solo en el fútbol Sino en la vida En general Todos nos toca Vivir momentos difíciles Y Y cuando llegas A ese momento Donde como que Todos esos aprendizajes Esas Anécdotas Esos momentos difíciles Se juntan Para que seas el jugador Que tiene lo necesario Para poder jugar En Primera División Es un sentimiento Muy muy padre Y Y que A la fecha Busco seguir construyéndome Para Para cada vez Ser mejor persona Y mejor jugador Sí Así es Y cada día Vas mejorando Cada partido Aquí La afición De Cancún Desde que llegaste Te cobró Te abrió Los brazos Llegaste Con una camada De jóvenes Más Más chicos Que tú Y han sido Tú el ejemplo De ellos Y lamentablemente Tu lesión Pero esperamos Verte de regreso Sí Sí Bueno Ya Sobre la etapa Acá en Cancún La verdad Es que la he disfrutado Mucho He aprendido Muchísimo Yo creo que Me tardaría Días En contarte Todo lo que he aprendido Acá Chaco Dani Pata Son extraordinarias Personas Paco Que es el La auxiliar El chavo Que anda por ahí Este Son Gente De diez Primero Primero Son eso Excelentes Personas Que te buscan Motivar Para mejorar Y que buscan Que cada día Seas mejor persona Y mejor jugador Y lo han logrado Aparte es un grupo Extraordinario Seres humanos Increíbles Futbolistas Extraordinarios Entonces la verdad Es que Al principio Se hablaba De que esta liga Sin el ascenso Podía dejar de ser Atractiva Puede ser Yo creo que Sí necesita el ascenso La liga Pero Pero de verdad Que la calidad Que hay acá De jugadores Jugadores Aparte jóvenes Que tienen Y tenemos hambre De regresar a primera división Con esa combinación De gente de experiencia Que acá también son Tenemos jugadores De mucha experiencia Y que les ha tocado Vivir cosas Muy padres Como Memo Allison Como Basulto Como el Chuleta Villaluz El mismo Chaco Este La verdad es que te llena Te construye muchísimo Y Yo considero Que este paso En Cancún Era el que me faltaba Para crecer En todos los aspectos Entonces Al principio Obviamente Cuando te toca Ir de primera división A esta liga Dices Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Y te puedo decir Que al menos Por mi parte Creo que Ha sido el mejor lugar Para crecer En todos los aspectos Sí Muchos jugadores Piensan que Como comentabas De primera división A expansión O antes de ascenso Es un retroceso En la carrera Pero no No es así Es el El poder Seguir creciendo El tener más minutos Para poder en algún momento Volver a primera división Y sí Aquí el equipo De Cancún Tiene Grandes jugadores Gente de muchísima experiencia Y que estaba en selección nacional El Chureta Que es el campeón goleador De la Concacao Liga de Campeones Alejandro Vélez Juguet Gente de Cusazul Mucha experiencia Mucha experiencia Que eso Los motiva a ustedes A los chicos Que vienen de atrás Que vienen de De sub-20 Que no han tenido oportunidad En primera división Y a los chicos De más abajo Que es de La tercera división Sí Sí Este Digo Obviamente Sobre esto que mencionas De que no es un paso hacia atrás Obviamente siempre el objetivo Será estar en primera división Y si Y si es posible Hacer toda la carrera En primera división Sería Lo ideal Pero Creo que todos tenemos Diferentes procesos Y diferentes formas De aprender Y Y Yo De verdad Como te decía Considero que este ha sido Un paso fundamental Para mí He aprendido muchísimo Me considero más listo Que nunca Para poder competir Ahora que Que pase todo este tema De lesión Para competir en En primera división Y Y sí Bueno Igual mencionaste Alex Vela Que es otra Otra persona Que estuvo muy cerca De mí Cuando Desde que llegué Que ha estado Conmigo En todo el proceso También de De la lesión Como Como todo el equipo Y Y sí De verdad que es un Muy buen grupo Se ha combinado todo Para que Para que haya mucho Mucho aprendizaje Mucha retroalimentación Entre todos Y lo único Que nos falta Yo creo Es que Lo podamos Plasmar Ya En Digo Ahora está El repechaje Este El miércoles Que estoy seguro Que al equipo Le va a ir Muy bien Porque Porque eso Eso es lo que nos faltó El torneo pasado Que toda esa Unión que había De calidad humana De calidad futbolística La pudiéramos culminar Con cosas importantes En la Liga Entonces espero Y tengo confianza En que así va a ser Este torneo Y así es Ha sido un torneo Muy complicado Pero se logró La calificación A la fase de reclasificación El equipo mejoró bastante Y sí esperamos Que este partido Contra Atlanta Les vaya muy bien Y pueda tener ese plus De poder conseguir Lo que no lograron El torneo pasado El estar En la Liga directamente Y luchar por ese título Sí, totalmente Estoy seguro Que va a ser Un muy buen partido Para nosotros Es complicado Atlanta Porque tiene muy buenos jugadores Y porque aparte La verdad es que Pesa la altura De la Ciudad de México Pero tenemos Un preparador físico Extraordinario Como lo es Daniel Hipata Entonces Yo al equipo Lo veo muy bien Lo veo muy unido Lo veo Con esa ambición Y con esa Con esa Concentración Y mentalidad Que a lo mejor Nos hizo falta El torneo pasado Que volvemos a lo mismo Es aprendizaje Y que nos sirvió El torneo pasado Para entender Cómo había que comportarse En una fase final Ahora Y estoy seguro Que nos va a ver Muy bien Y que Cancún Va a dar De qué hablar Y así es Para poder lograr Ese ansiado título Hay que ganarle A todos Para poder Lograr ese Ansiado título Así sabemos Que la Ciudad de México Es un Un lugar complicado Por la altura Y si el profesor Hipata Grande Gran experiencia Tienen Es un gran equipo La verdad Esperemos que Pueda lograr Ese objetivo Que han trazado Sí Así va a ser Estoy seguro Que así va a ser Y como dices Al que nos pongan No había Platicábamos El otro día En el entrenamiento Que no había que hacer cuentas Sobre quién nos iba a tocar Y si empatábamos Quién tocaba Al final Lo que queremos Es ser campeones Y hay que enfrentarse A todos Y a los mejores Para llegar a eso Entonces Estamos Conscientes De que No importa Contra quién El camino Y el objetivo Sigue siendo el mismo Y así es Así es Y esperemos verte Pronto Regreso en las canchas Desde tu llegada No parecías Un joven Con poca experiencia En el fútbol profesional La verdad Con tu juego Las salidas Con tus compañeros Se ve que Tienes mucha experiencia En primer Viendo desde aquí Desde la televisión Desde como aficionado No, muchas gracias Gracias Esa siempre Será la idea Dar lo mejor de mí Al final Si al equipo Le va bien A mí me va bien Si a mí me va bien Al equipo le va bien Entonces siempre Fue con esa idea A los equipos Ganadores Los van a voltear a ver A los jugadores Ganadores Los van a voltear a ver Entonces siempre Siempre con esa idea Del trabajo De la máxima exigencia De buscar ser mejor Cada día Para justamente Poderle aportar Lo más que se pueda Al equipo Y te agradezco Lo que me dices Siempre será Gratificante Para nosotros El que nos reconozca En ese trabajo Y ese esfuerzo Consciente de que Siempre podré mejorar Mucho Y hay muchos aspectos Que tengo que mejorar Pero también Pues contento Con que lo que Ya he mejorado Se vaya notando Y sobre la lesión Pues Es una lesión Complicada Digo Te platico Que fue Lesión de menisco Y se me rompió El ligamento Cruzado Y el ligamento Colateral Me pusieron ahí Dos injertos Entonces Va a ser una recuperación Difícil De unos 6 8 meses Por lo que me dicen Los doctores Pero hasta eso Hay que aprender Y lo único Que me prometí Desde el día 1 Que me lesioné Fue que No podía ser La misma persona Ni el mismo jugador De cuando me lesioné Y cuando terminara Ese proceso Tengo que mejorar Pues si no puedo Ahorita Futbolísticamente Pues tendré que mejorar Mentalmente Y buscar Hacer gimnasio Para ponerme más fuerte De la parte superior Siempre hay cosas Que mejorar Por algo pasan las cosas Hay que entender Por ahí también El mensaje Y aprovecharlo Porque la vida sigue Y está hecha Para los que siempre Están en constante Evolución Y así es Esta lesión Te va a ayudar A regresar más fuerte El que te dé El brinco El poder Volver a la titularidad Con Cancún El recuperar tu juego Y en algún momento Poder regresar A primera división Esperamos que sea Con Cancún Sí, sí Ojalá La verdad es que es Un lindo proyecto Que cualquier equipo Del ascenso Ahora Liga de Expansión Puede estar en primera división Y sí Uno lo que ama Es jugar Estar en el En el estadio En los entrenamientos Ahora que estoy acá Haciendo la terapia Aún con toda la operación A uno le dan ganas De meterse Y patear Y correr Y no se puede Pero bueno Así es el fútbol Este A muchas Muchos grandes jugadores O a la mayoría Les ha pasado Estas situaciones De lesiones Entonces tampoco Tampoco me espanta Al contrario Estoy seguro De lo que tengo que hacer Para poder regresar A jugar Y lo voy a hacer Porque Tengo esa Convicción Y ese nuevo sueño De poder Estar de nuevo Jugando Y ojalá que En primera división Después de eso Así es Con mucha paciencia Sí Me imagino Uno como jugador amateur Cuando se lesiona Quiere estar jugando Y me imagino Ustedes Cuando se lesiona Quieren Quieren correr Quieren saltar Quieren compartir La misma pasión Dentro de la cancha Con sus compañeros Pero Pero hay que tener Mucha paciencia Y sí Espero verte En algún momento En primera división Y bueno ¿Qué experiencia Te ha dado Dos o tres equipos Pumas Toluca En Cancún EPC Tanto en tu vida Futurística Como personal Pues mira Para empezar Pumas Como te decía Hace rato Fue el que me formó El que Me dio Todas las bases Tanto futbolísticas Como de valores Que tengo Hoy día Creo que Esa Disciplina Que te da Pumas Desde fuerzas básicas Ese Amor Al trabajo Bien hecho Y al esfuerzo A la dedicación Son Son pautas Que hoy guían La vida En la que Trato De llevarme Y de guiarme De siempre Dar lo mejor De mí De siempre Estar buscando Mejorar De siempre Ser humilde Ser profesional Eso me lo dejó Obviamente Desde el primer día Que llegué a Pumas Hasta el último día En que estuve Que me fui a Toluca Creo que En esa parte Me dio Mi esencia Incluso en la forma De vivir Con esa garra Que hay que vivir Siempre Después me voy a Toluca En mi primera experiencia Pues fuera Del club Donde siempre estuve Fuera de mi casa Sin mi familia Fueron muchos cambios A nivel futbolístico A nivel personal Cuando te toca llegar Pues como un refuerzo O sea Si bien Llegué joven Pues aún así Llegas como refuerzo Y es otra exigencia De la que se le puede dar A un canterano Entonces Adaptarse a eso También es complicado Lamentablemente Se cruzó la pandemia Y no Solo alcancé A estar tres meses Pero aprendí muchísimo También Estuve con Con Chepo Con el Chepo de la Torre Que sabe muchísimo En fútbol Que Que me enseñó Mucho Mucho A nivel futbolístico A nivel mental Y Y bueno A nivel personal Te digo que Al ser la primera experiencia Fuera de Pumas Aprendí Aprendí muchísimo Maduré muchísimo Me toca Pues vivir muchas cosas Que no me había tocado vivir ¿No? Como incluso La parte esta de Tengo que ir a hacer el súper Y tengo que Que ver Este Por mí Cómo lavo mi ropa O sea Muchas cosas Que uno da por hecho Y estamos mal Al darlas por hecho Porque en cualquier momento Toca salir de casa Y te tienes que adaptar Rápido ¿No? Y eres tú Contra el mundo Y te tienes que adaptar Entonces eso Eso me dejó muchísimo Y después Sabe la oportunidad De venir acá a Cancún Con la idea de De justamente Con la idea Que me compartió Toluca De venir a A tener minutos Chaco me habló Y me dijo Que la intención Era que viniera acá Pues a A pelear por un lugar Para poder jugar Para poder crecer juntos ¿No? Él en su primera experiencia Como entrenador Yo en esta experiencia Como jugador Con la idea De que yo jugara Que él creciera Que yo creciera Y totalmente Así ha sido De verdad que El jugar Es lo más importante Para un jugador Y me lo Lo platicaba con Ciña Antes de salir de Toluca De nada Él me decía Realmente Si estás en primera división Y no estás jugando Es como no estar En primera división Y nosotros lo que queremos Es que ahorita Que a lo mejor No están las oportunidades O los espacios Para jugar Estés jugando Porque si no Realmente es como Dejar pasar el tiempo Y me costó trabajo Entenderlo Pero cuando llego acá Y me dan Mi lugar Y me dan minutos Y logro responder Y cada vez voy agarrando Mejor juego Es cuando te das cuenta Que jugar es Es la vida Y lo más importante Para un jugador ¿No? Entonces Te digo 100% agradecido Con Chaco Con los directivos Que me trajeron Con los dueños Con Alex Vela Que Que acá he crecido mucho Considero que esta es La etapa Que hasta el momento Ha sido la más importante De mi vida Y Y que me Me hace sentirme listo Para lo que sea Que me arroje La vida De aquí en adelante Wow Una Grandes personas En tu En tu Corta trayectoria En tus momentos Que llevas como futbolista La verdad Ha sido Gratificante Poder platicar contigo El Al que nos compartas Su experiencia El tener contacto Con Zinha El tener contacto Con la gente Directa Con Toluca Si estuviste Tres meses Con el equipo De Toluca Pero Pero Fueron Grandes recuerdos Que tuviste Llegas aquí a Cancún Igual El que te haya hablado El profe Chaco Jiménez Un 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 Bien nombres Me tocó Estar con Darío Verón Me tocó Estar con Con Como entrenador Con David Patiño Con Bruno Marioni Con Michel Con Andrés Lilini Me tocó Como director De Fuerzas Básicas Con Raúl Alpizar Que ahora está Director de Fuerzas Básicas Me tocó Estar con él Me tocó De entrenador El Cacha Zíñiguez En Toluca El Chepo Cruz Alta Acá en Cancún Chaco Con todos los Compañeros Que ya decíamos De mucha experiencia Este Me tocó Con Maidana Con Bueno Me puedo Quedar Toda la tarde Diciendo nombres De jugadores Extraordinarios Y personas Que me ha tocado Conocer Gracias al fútbol Y bueno Hablando específicamente Cancún De que no me No me voy a cansar De remarcar La clase de persona Que es Chaco Que es su cuerpo técnico Porque Se han preocupado Por mí antes Como persona Que como jugador Me han Llevado a cambiar Hábitos Que a lo mejor No me No me ayudaban En la vida Digo No que fuera Fiestero Y así Sino que Hábitos De dormir temprano De cuidar mi alimentación Que a lo mejor Sentía que hacía Y ellos me hicieron ver Que todavía Lo podía hacer mejor Y que lo podía Perfeccionar Entonces Mis respetos Al tipo de persona Que es Chaco Que estoy seguro Que le va a ir muy bien Porque aparte Es un entrenador Excelente Y que se merece Tener oportunidades Muy muy grandes Dentro del fútbol Aunque vaya empezando Y ojalá Que así sea Y así Así va a ser Así va a ser Tanto tú como él Van a tener Otras oportunidades En algún momento Se van a Reencontrar En primera división Y esperamos verte En cualquier momento En primera Y por qué no Con trabajo Y dedicación Soñar con una Selección Nacional Seguro Seguro Siempre Soñar Es gratis Lo que No es negociable Es el trabajo Entonces Ese trabajo Combinado Con el sueño Siempre Siempre te va a acercar Más A lo que quieres Entonces Esa es mi idea Trabajar Trabajar Ser ambicioso Y estoy seguro Que como dices Eso Tiene que traer Buenas Buenas cosas La verdad es que sí Muy bueno Cuéntanos sobre Esa experiencia Que pasó La situación De la pandemia Estuviste tres meses Con Toluca Pero se dio Esa idea De crear Un torneo virtual La Liga MX Fuiste una de las Revelaciones Junto a Tante Ormeño De Puebla Cuéntanos un poquito Ese torneo Sí Fue una experiencia Muy padre Muy divertida A mí Siempre me encantó Jugar FIFA Entonces Desde que sale Como que el rumor De que podía estar El torneo Yo le dije a la gente De Toluca Que me dieran La oportunidad De jugar Que yo iba A defenderlos bien Se da Se da Que estamos Felipe Pardo Alan Medina y yo Representando A Toluca Y fue una experiencia Muy divertida Que aparte Fue gratificante Porque ayudó A que la gente Se distrajera un poco De la situación Que se estaba viviendo Bueno Y que se sigue viviendo Que Que nos conocían Un poco Más en el aspecto Personal Yo iba llegando A Toluca Y no había tenido La oportunidad De conocer A la gente De Toluca ¿No? A la aficionada De Toluca Y a partir Del torneo Es que Podemos empezar A convivir Que ellos me conozcan Que sepan Cómo soy Yo Me considero Alguien muy competitivo Entonces Ellos agradecían mucho Que aún siendo Un torneo de FIFA Yo quería ganar Y quería competir Y eso Hizo que nos uniéramos Mucho Incluso Digo No me había tocado Jugar tanto Había jugado dos partidos De copa Y tan solo Por el torneo La gente ya pedía Que jugara ¿No? Entonces Te digo Hizo que nos uniéramos Fue Fue una experiencia Muy muy padre Esta parte Que también Tanto la liga Como los equipos Y las televisoras Le dieran Pues la visibilidad Que el torneo Buscaba Hizo que Todavía se hiciera Más real Y más padre Toda la experiencia ¿No? Y había resúmenes De los partidos Y había entrevistas En los diferentes Programas Entonces Se hizo muy Muy real Para hacer un torneo Virtual Y estuvo Estuvo padrísimo Estaría Estaría padre Que se repitiera Sí Así es Sí Fue una idea Que Al principio Uno pensaba Vamos a ver Cuára A los jugadores Pero cuál El FIFA Bueno No el porqué Pero ya con el paso De los partidos Pues la emoción Que le ponen Los comentaristas La emoción Que le ponen Ustedes Él Pues Sentiendo Directamente Que estamos ahí Dentro Del videojuego La verdad Sí fue Gratificante Sí ayudó mucho Porque no había Fútbol No había fútbol Por los inicios De la pandemia Que persigue Esperamos Que tanto Toda tu familia El equipo de Cancún Coloca y Pumas Encuentren todo bien Y sí La verdad Sí fue Muy gratificante Y esperamos que Otra vez se vuelva a dar Una segunda edición De la Liga MX Sí Estaría Estaría buenísimo Porque Digo Obviamente Se criticó mucho Para mí Sin sentido Porque la gente decía Nosotros lo que queremos ver Es fútbol ¿Qué vamos a querer esto? Pues sí Nosotros también Preferíamos jugar fútbol Que FIFA ¿No? Pero al final Es lo que había Era adaptarse rápido A la situación Que estábamos viviendo Y Obviamente No le iba a gustar Al 100% A la gente Que le gusta el fútbol Pero si logramos Que a una fracción De la gente La pudiéramos distraer Y le pudiéramos ayudar A vivir la situación Que se estaba viviendo Creo que fue Misión cumplida Tuvo mucho éxito Y Y da gusto Que gente te escribía Y decía Que realmente Nosotros les habíamos Ayudado a pasar Un buen Un buen rato Y así es Así es A agradecer A ti Al equipo de Toluca Y a todos los que Participaron en la Liga MX Ayudaron mucho A pasar el rato Al Al no pensar En La mala situación Que estamos pasando Todos a nivel mundial Sobre la situación De la pandemia Y sí Queríamos ver Fútbol Pero bueno Fue de manera virtual Y la verdad Fue unos grandes partidos Con grandes jugadores Sí También andaba por ahí Muchas Muchas Estaba muy divertido Y bueno Vamos a platicar un poco Sobre Tu canal Que lo empezaste Como hobby Y ya Ya empezó a crecer Poco a poco El rebote Cuéntanos un poco Cómo Cómo fue que se dio Cómo Cómo se fundó Ese gran canal De YouTube Pues mira La verdad es que Justo a raíz De la Liga Me di cuenta Que me gustaba mucho Este tema De platicar De hablar de fútbol De hablar de la vida De De gente exitosa Porque a mí Siempre me interesó mucho Que Que todos tenemos problemas ¿No? En la vida Y Y siempre Cuando tenemos esos problemas Sentimos que somos Los únicos Con esos problemas Y Y que nadie nos puede Ayudar Y al contrario Yo creo que La gente El éxito De la gente exitosa Radica En que esas experiencias Negativas Las utilizan Como motivación Para poder ser mejores De los que eran Antes de esa situación A mí me interesaba mucho Platicar con gente Que yo Bueno Con gente exitosa Para preguntarles Cuál había sido Esa experiencia negativa Que les había hecho mejorar Porque si nosotros Vamos y preguntamos A gente Que hoy es Futbolista profesional O que tiene títulos O que Que está en el auge De su carrera Detrás de esas historias Siempre hay complicaciones Y siempre hay Anécdotas O O problemas Que les ayudaron A crecer Y entonces Cuando yo Busco platicar Con esa gente Digo Bueno Y por qué no Compartirlo Si me gusta Platicar Si aparte Me gusta Este tema De la cámara Y Y Y de Youtube Y de Instagram Todo Pues por qué no Compartir esas experiencias Con la gente Que la gente Vea que Que sus problemas Pueden de alguna forma Relacionarse Con los Con los problemas De otras personas Y a lo mejor Decir Bueno A ver Alisson Memo Alisson ¿Cómo Solucionó este problema? Ah yo puedo Tomar esto que dijo Para resolver el mío ¿No? Para sentirme mejor Con mi problema ¿Qué hizo el Chuleta Orozco Cuando se lesionó? ¿Qué hizo este Miguel Basulto Cuando Lamentablemente Perdió un familiar? Este No Ahí es cuando Te puedes identificar Con la gente exitosa Y decir Bueno En vez de hundirme ¿No? Que Digo Puede ser totalmente Normal Este En situaciones Complicadas Pero Decir Bueno Ellos también Lo vivieron Y salieron ¿No? Y ahora son mejores De lo que eran antes Entonces Que sea como una motivación Para la gente El ver que Cuando logras Sobreponerte De esas cosas Puedes llegar a ser Mucho mejor De lo que eras antes Y lograr cosas Que ni tú Pensabas que podías lograr ¿No? Y conocer Los Eventos De estas De estas personas Exitosas Y conocerlos A un nivel más personal Creo que Es muy Atractivo Para ver Para ver Esas pláticas Que tenemos Porque no son Entrevistas Yo no No sé nada De comunicación Ni de periodismo Yo estoy estudiando Ingeniería industrial Entonces Yo lo que quería Era compartir Esas historias Y Y que la gente Pudiera Sentirse Identificada Sí 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 Mucha gente Se ha sentido Identificada Con Con todas las situaciones Que han pasado Cada jugador Cada persona Cada persona En sí Y sí Como comentas Eso te va a ayudar A estar creciendo El poder Cambiar algo Que Algo en algún momento Lo tenías mal Para tenerlo A bien El poder cambiar Tanto como persona Como futbolista De verdad Un gran contenido Con grandes personas La última práctica Que tuviste Con tu cuate Charly Gutiérrez Muy buena Sí 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 Pues invitar A la gente A que las vea A que la vea En YouTube Que la pueden buscar Como El rebote Que la escuche Igual en Spotify Está disponible Como El rebote Que me sigan En mis redes Porque de verdad Que hay de todo Hay anécdotas Hay risas Hay situaciones Complicadas Aprendizajes Cosas que pasan Dentro A veces Hasta el vestidor Que no se saben Y que les puede Interesar mucho A la gente Conocerlas De verdad Que no porque Sea mi proyecto Pero está A mí me parece Muy muy interesante Todo lo que Lo que hemos platicado Y de verdad Invitarlos A que le den Una oportunidad Y estoy seguro Que podemos Intercambiar Este Experiencias Opiniones Y que el proyecto Siga creciendo Y que a la gente Le siga Le siga sirviendo Porque ya hay gente Que me ha contado Que se ha sentido Identificada Y que han arreglado Por ahí Problemas O Ideas que tenían O situaciones Que tenían Sí Claro que sí Muchas gracias Por platicarnos Al respecto Sobre Sobre tu proyecto Un poquito más A fondo Sobre lo que Está pasando Sobre el rebote Están las pláticas Y qué bueno Que ha ayudado A más gente A poder salir adelante Y poder resolver Ideas y dudas Que han tenido Sí Totalmente Ojalá que Que a la gente Le siga gustando La idea es Seguir mejorando Como te digo Yo no De esto no sabía nada Y ahora Estoy aprendiendo mucho Cada día O cada capítulo Ir haciendo lo mejor Que la gente Que la gente se siga Conectando Con el proyecto Y que crezca Siempre Con la idea De ayudar a la gente Mi idea inicial No era hacerme Youtuber Mi idea inicial Era justo Compartir historias Anécdotas Que la gente Se sintiera identificada Y tener la oportunidad También personal De aprender De gente exitosa Entonces Pues ojalá Que la gente Se siga conectando Con esa idea Ya verás que Así será Cada día La gente Te va interesando Más en tu proyecto Y bueno ¿Qué mensaje Le mandarías A la afición De Cancún FC Y a la Liga De Expansión Y de la Liga De México En general Que sea Preocupado por ti Y sobre tu lesión Y sobre La evolución De cómo has estado No Eso De verdad que Me llena mucho Porque cuando En el momento En que yo me lesiono Recibí Cientos de mensajes De De excompañeros De compañeros De directivos De gente que no conocía Que Que me escribieron Para preguntarme Cómo estaba Que para desearme La mejor recuperación Son cosas Que uno siente O cree Que no Marcan diferencia Pero en un momento Tan complicado Como el que estaba viviendo A mí eso me llenó Me motivó muchísimo Dije pues voy a darle Para adelante Si tengo tanta gente Que está preocupada Por mí Que me apoya Tengo Tengo que Trabajar Y lo voy a hacer Por mí Lo voy a hacer Por ellos Por mi familia Que nunca me dejó Mi familia Me cuidó Desde el día uno Les tocó Llevarme Durante dos Tres semanas Las tres comidas A la cama Porque no podía caminar Ayudarme a pararme Al baño A bañarme Fue complicado No solo para mí Entonces Estoy inmensamente agradecido Con mi familia Con la gente Que en ese momento Me escribió Y que sigue Preguntándome Que cómo estoy Que cómo voy Eso te lo juro Que me llena Porque estar alejado De la cancha Lo primero que te hace sentir Es que estás alejado De todo Y de todos Y la verdad Es que nunca Me han dejado Sentirme así Mis amigos El club Chaco La directiva Gente Ex compañeros De otros equipos Agradecerles muchísimo Porque nunca me he sentido solo Y al contrario Siempre me están ayudando A impulsarme Y a decirme Tú puedes Y vas por más Y qué gusto Que vas bien Y ahí vamos Ahí vamos Así es Aquí nunca estarás solo Y cada día Vamos a andar todos Por ti El poder El poder Ver cómo vas evolucionando Qué bueno que ya estás Con tus compañeros Alejado un poco De la cancha Pero estar compartiendo La emoción día a día El sentir esa pasión El pronto El partido Contra Atlante El día miércoles Y esperemos Esperemos verte Muy pronto En las canchas Ahí andaremos Al pelín Así va a ser Pronto estaremos ahí Otra vez Dando batalla Y mejor Digo igual Se dice mucho Que voy a regresar Más fuerte Pero de verdad Lo creo Lo pienso Y estoy trabajando Para regresar Mucho mejor De lo que era antes Así es Sabemos que Has estado trabajando Mucho Y tenemos que Lograrás Regresar más fuerte Que nunca Sí Muchas gracias Muchas gracias Siempre Será un gusto Escuchar eso Y bueno Diego De verdad Te agradezco mucho Tu tiempo Por esa agradable Plática El que nos contara Acerca de tu proyecto Acerca de tu vivencia En las fuerzas básicas Tu depurado En primera división Tu experiencia En la Liga En mi equipo La verdad Ha sido gratificante Platicar contigo Esperamos Verte muy pronto En las canchas Y Que Entremos al pelín De ti Si se te ofrece algo No hombre Yo feliz Y al contrario Muchas gracias Por invitarme A platicar Yo feliz Como te digo De platicar De fútbol De la vida En general De lo que sea Me encanta Platicar Me encanta Aprender Porque hablando Uno aprende Muchas cosas Incluso de uno mismo Y yo feliz Cuando quieras Nos aventamos Otra Cuando quieras Nos aventamos Otra platiquita Y ojalá Que Que de todas Las cosas Que Y que platicamos Si por ahí Alguna cosita Se le queda A alguien Y logramos Ayudarle en algo O que aprendan algo Creo que es Misión cumplida Espero más que así sea Muchas gracias Diego Y que te vaya muy bien Y éxito En tu recuperación Muchas gracias Muchas gracias Ahí andamos en contacto Un gran abrazo Un fuerte abrazo Y apoyar a Cancún Que ya pronto Va a ser el partido Y esperamos verlos Pronto Así es A Cancún A la ola futbolera Un abrazo Un abrazo Diego Que tengas buena tarde Igual Abrazo Subtitulado